¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de Clases de Guitarra. Este es el segundo video del libro de técnica del capítulo de la mano izquierda. Muchas veces hemos sentido cansancio en la mano izquierda, pero esto se debe a que solamente estamos usando una sola parte de la mano. Y las más de las veces es el pulgar izquierdo el que va detrás del diapasón. Con este ejercicio vamos a establecer cómo podemos usar el antebrazo, pero también el pecho. Y de esta manera vamos a estar combinando para poder tener un mejor rendimiento en la mano izquierda. Por lo tanto, crearemos un ejercicio para tener conciencia del uso de estas diferentes partes del antebrazo. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban, que activen la campanita de las notificaciones. Y si están interesados en el libro, está a la venta y mayores informes en el correo electrónico en la descripción del video. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar en la primera posición de la guitarra, colocando el dedo uno de la siguiente manera. Es muy importante, les comento que no voy a estar utilizando el dedo pulgar de la mano izquierda. Voy a estar haciendo este movimiento para estar trabajando el antebrazo y el pecho. Este no se va a colocar en ningún momento detrás de la guitarra donde normalmente lo utilizamos. Por lo tanto, el ejercicio va a ser el siguiente. El pulgar nunca está teniendo contacto. Con la mano derecha, yo tapo cuando el dedo uno se levanta de la cuerda. Muy bien, sigo con el dedo dos. Estoy en la sexta cuerda, en el segundo traste, en Fa sostenido. Dedo tres. Y dedo cuatro. Muy bien, ahora entramos en los detalles. Una vez que toco cuatro veces, uno, dos, tres, cuatro, hago un ligado con el mismo dedo, hago un ligado descendente y vuelvo a tocar con el puro dedo que hice el ligado. Yo estoy cuidándome, aquí tengo un espejo y me cuido los siguientes aspectos. Uno, aunque esté haciendo el ligado con el dedo dos. Si ustedes ven, los dedos no están descompuestos. Los trato de tener de una manera alineada y también, muy importante, es de que la muñeca no tenga ningún doblez. Que la muñeca no esté en esta posición porque eso nos va a causar fatiga también, porque los músculos se están extendiendo al momento que hacemos este doblez. Por lo tanto, vamos a generar conciencia y no lo vamos a estar doblando. Voy a ir ahora a la quinta cuerda y inicio con el dedo uno de nuevo. Ligado. Dos. Tres. Aquí es muy importante que vean, no tengo el pulgar colocado en la parte de atrás. Y los otros dedos que no están haciendo el hígado, se mantienen en un muy buen comportamiento. Están alineados y están cerca de la cuerda. Voy a ir con el dedo cuatro. Y voy a la cuarta cuerda. Este ejercicio es muy importante para la precisión de la mano izquierda, pues no tenemos un punto de contacto como lo usamos normalmente, que este es el pulgar. La mano se queda en una posición cero porque está desprendida totalmente del diapasón. Esto es lo que le he llamado una posición cero, cuando la mano la tenemos en el aire prácticamente y llega y se pone en la guitarra. Entonces, una vez que fueron estudiando de la sexta a la primera cuerda, ahora vamos a hacer combinaciones con dos dedos a partir de la segunda cuerda. Y de esta manera vamos a regresar a la sexta. Comenzaré con los dedos uno y dos, segunda cuerda, primera posición todo el tiempo. Por lo tanto, aquí la nota que estamos escuchando es el do sostenido, sin embargo, están cayendo los dos dedos al mismo tiempo sobre la cuerda. Voy a hacer los dedos dos y tres. Y se queda con una posición así de cuernitos con los otros dedos. Siempre estén observando como tengo la posición de la muñeca que no la estoy doblando en ningún momento. Vamos con la combinación de los dedos tres y cuatro. Estoy en la segunda cuerda. El tres en el re, tercer traste. El cuatro en el re sostenido, cuarto traste de la segunda cuerda. Hago combinaciones del uno, tres, dos, cuatro y el uno, cuatro. Voy a tratar de levantar la mano exagerando un poco para que ustedes vean que no tengo el pulgar aquí y que los dedos pueden llegar a la misma posición. Uno, tres, dos y cuatro y el uno, cuatro. Después hago combinaciones de tres dedos a partir de la cuarta cuerda y van a hacer el uno, dos, cuatro, que la única nota que escucharemos es el fa sostenido que hace el dedo cuatro. Sin embargo, estoy enseñándole a los dedos que caigan los tres al mismo tiempo a la cuerda. Uno, dos, cuatro. Ahora, uno, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Vean que buen comportamiento el del dedo cuatro que no se va para abajo. Prácticamente está inmóvil. Ahora, dos, tres, cuatro. Y por último, en la quinta y la sexta cuerda, voy a poner los cuatro dedos al mismo tiempo. Dedos uno, dos, tres, cuatro. Caerán en bloque. Ahora la sexta cuerda. Y vean que continúo cuidándome. Yo estoy aquí con un espejo y estoy cuidando todo el tiempo que no se doble esta parte que nosotros le llamamos muñeca aquí. Pero estoy cuidando lateralmente que no se esté doblando. Porque muchas veces en la sexta cuerda se tiende a hacer de esta manera. En el video número cuatro, vamos a hacer un ejercicio de cuando la mano está haciendo posiciones que son extrañas, pero creando conciencia de cómo regresar la mano a su posición original. Porque algo muy importante de la técnica es entender, conocer los movimientos que estamos haciendo. Buena práctica. Buena práctica.